Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, os la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo... ¿Votasteis mucho? Estuvo ahí la cosa el domingo pasado de decoración de primavera que os gusta mucho. O los regalitos del cumpleaños. Pero como no quiero que los regalo enseñarlos tres meses más tarde, pues digo, primero les voy a hacer el vídeo enseñando los regalos de mi cumpleaños que fue justo el domingo pasado. Y lo tengo fresco, fresco. Y ya como quiero colocarlo y usar las cositas y todo, pues digo, se lo enseño. Es un vídeo sin ánimo de fardar. De hecho, muchas de las cosas no sabía... Han sido sorpresas, me las han regalado mis familiares. Así que tampoco sé si voy a poder poner el link de algunas cosas. De no, porque son regalos. Ni me sé los precios, pero hay cosas chulísimas de Parfois, de Primor, de JD, de Mercadona, de Amazon, de... Bueno, hay de muchas tiendas. Así que si no te quieres perder mis regalitos de este cumple de mis 35 años 2024, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno, chicas, antes de empezar de lleno a enseñaros todas las bolsas que tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsas del regalo de mi cumpleaños. Os voy a contar que todas las joyitas que llevo hoy son de Besica, que es una marca de joyas españolas que ya conoceréis todas o os sonará seguramente de verla por aquí por redes. Tanto los pendientes, los grandes, los pequeños, como el colgantito que llevo hoy que me parece precioso. Esta perlita con... y la cadena es toda también con brillantito. Una pasada. Tanto el anillo este, el de la boda no, el del brillantito. Me lo voy a poner aquí para que lo apreciéis mejor. Que hace como círculo doble. Y este que me parece una auténtica pasada, además que ya le he cogido yo el truco a saber pedir los anillos, la medida de mi dedo. Las pulseritas que siempre llevo aquí en la mano, que siempre me preguntáis, pues todo lo que llevo puesto es de Besica. Y Besica es una marca de joyas españolas para todos los precios, porque hay joyas hechas en plata y joyas hechas en acero con baño de 24 kilates, en plata de color plateado, joyas de acero, hay un poco de todo. Pero ahora os quería avisar de que está la web, toda la web al 50% de descuento. ¿Vale? Y os voy a enseñar dos joyitas más, me dieron elegir unas cuantas, y os voy a enseñar dos o tres más que me han gustado mucho. Las que llevo puestas más las que os enseño. Bueno, mira, esta temporada se va a llevar mucho tanto el plata como el dorado, como la combinación de los dos colores. Pero no me pude resistir a este anillo, que me parece un espectáculo. Es preciosísimo, en doradito, es abierto, con lo cual te lo puedes poner... Yo lo tengo adaptado para este dedo. Te lo puedes poner en el dedo que tú quieras. Y me parece que llama muchísimo la atención y es súper bonito, grandecito y bonito. Y me pedí a juego estos pendientes, que también son una maravilla. Y ahí lo podéis ver junto al anillo que hace la misma textura. Os voy a dejar el link de todas las joyas que yo he pedido. ¿Veis que es un medio arito? Y hace como esa textura de arrugado. Tanto el link de la huella vesica como las joyas que yo me he pedido, lo voy a tener todo en la cajita de información. Y también me gusta mucho pedirme, tanto para mí como para mis niñas, los pendientitos pequeñitos, para los segundos agujeros que yo tengo, y para mis peques de vesica, porque no se les pone la orejita mala. Yo digo que son buenísimos, te puedes duchar con ellos. Mirad estos qué bonitos son, qué chiquititines. Como para mi Adriana o para Jimena, o incluso para el segundo pendiente, también me gustan mucho, para irlos cambiando. Brillan un montón. Y estos son de plata. Tiene aquí el sello de 925 con baño en oro. Así que no se ponen feos. Te puedes duchar, te puedes lavar, te puedes meter en la playa con ellos. Que no se te va a ir el color. Y luego unos básicos, básiquísimos, que casi siempre pido, que ya los tiene mi sobrina. Le regalé uno a mi sobrina. Le tiene puesto mi niña. Son estos de aquí. Pequeñitos también en dorado. Hacen como una especie de rombo. Y trae tres brillantitos blancos. Preciosos también. Estos los recomiendo muchísimo. Y creo que estos son en acero. En acero dorado, que tampoco se pone feo. Entonces, mis niñas ya los digo, mis sobrinas los llevan puesto más de un año. Y tienen el pendiente como el primer día. Les brilla genial, súper bien. Así que todas las vesicas, las vesicas. Todas las joyitas que llevo hoy son de vesicas. Por si os preguntáis. Siempre en los blogs, sobre todo, me preguntáis mucho de dónde es esto, dónde es esto, dónde... Pues el 90% de las veces, de las joyas que llevo, son de vesicas. Así que bueno, dicho esto, voy a dejar todo el link en la cajita de información. Que sepáis que toda la web al 50% de descuento. También hacen envío a todo el mundo. Y el 3% de tu compra lo puedes destinar a una fundación benéfica, a la que tú elijas. Sin coste adicional para ti. Es decir, tú pagas tus joyas lo que te cueste. Y el tanto por ciento lo puedes destinar a una asociación benéfica. Que también me parece una iniciativa súper bonita de parte de la empresa. Y ahora ya sí, nos metemos de lleno con los regalitos. Bueno, pues eso, voy a empezar, voy a empezar. Empiezo por aquí. Y es que yo tenía muchas ganas, o más bien, más que ganas, necesitaba renovar zapatillas de deporte, de entrenar. Porque voy mucho al gimnasio y las que tenía habitualmente, las tengo ya más de dos años, están destrozaditas las pobres. Porque es que me las pongo todos los días, a diario. Y les meto mucha caña. Y en esta ocasión, pues, son unas Nike. Estas me las ha traído el papi, me las ha regalado el papi. Y son estas de aquí que me encantan. Y en esta ocasión las he querido escoger que fuesen de trail. Tiene la suela de trail. Son estas zapatillas de aquí. Yo la verdad es que no sé de marca ni de... Se llaman React Pegasus Trail 4. ¿Vale? Pero que yo no entiendo de modelo ni de tal. Os las enseño así, por si queréis hacerle captura, por si queréis buscarla. Y nada, pues son muy transpirables, la tela es muy fresquita. Tiene unos colores que me encantan. Porque además yo tengo muchas mallas en tonos lilas, en tonos amarillos. Ahora para la primavera tengo muchos conjuntos de entreno de estos colores pasteles. Y me parecen una pasada. Y bueno, pues eso. Aquí están mis zapatillas de deporte. Y también me había echado esta cajita de... Que son como unas toallitas para limpiarla. Para no tenerlas que meter en la lavadura y que no se estropeen tanto. Y poderlas limpiar con un pañito. Que son muy fáciles de limpiar. Y la suela me encanta porque es... Sirve para andar por la montaña, para hacer trail, para hacer senderismo y para entrenar normal también. Así que me encanta tanto el color como el tejido, como todo. Me gustaron muchísimo. Es el primer regalito. Bueno, mi hermana. Mi hermana y mis sobrinos. Aparte que me hicieron mi carta. Ahí tengo un dibujito de cada uno de mis sobrinos. De una carta que mi hermana siempre echa carta escrita. Que me encanta porque yo tengo una caja de, como digo yo, de los recuerdos. Y voy guardando todas las cositas que me dan todos los años. Ya sea para Navidad, para mi cumpleaños y todo. Y tengo todo guardado. De mis niñas, de mis sobrinos, de mi hermana. Siempre escribe, ya os digo, unas letras. Que para mí eso tiene más importancia que el regalo en sí. Y este año me ha echado este sobrecito con dinero dentro. Porque sabía que tenía muchas ganas de hacerme una cosilla. Y dice, pues para la aportación. O para que te vaya a un concierto. O para que te haga un tratamiento de lo que tú quieras y te relajes. Que sabemos las dos que somos mami. Que no tenemos tanto tiempo libre. Y dice, para que te dediques algo para ti. Exclusivamente para ti. Dice, entonces que no lo veas como que es dinero. Sino que lo veas como ese espacio. Que te dé ese capricho y ese... para ti. Entonces todavía estoy pensando en qué lo voy a invertir. Si para irnos de concierto el papillo. O algún tratamiento, no sé, no sé. Relajante. O ya miraré a ver. Pero bueno, dinerito. Luego, mi Ximena. Fuimos el mismo día de mi cumpleaños. Entramos a Mercadona. A comprar unas cosillas que me hacían falta. De refresco y cosas para la fiesta del cumple. Y me dijo, mami, mami, mami. Yo te quiero comprar. Te quiero regalar un pintalabio. O algo de... A ella le encanta la zona de la cosmética. De Mercadona, como buena mujer. Le encanta ahí. Echarse con su algodoncillo a sus muestras. Y probarse los colores en la mano. Y ella... El pintalabio más fucsia. Que había allí en el stand. De Mercadona me lo quería comprar. Y yo, Ximena, es que tengo muchos pintalabios. Mira, mejor elegimos esto. Y de Mercadona ella me tenía que comprar un regalo sí o sí de allí de la perfumería de Mercadona. Porque ese día era justo el día de mi cumpleaños. Y fuimos las dos solas que echamos el día, pues, de chicas, como decimos. Bueno, cogí el perfilador... Bueno, me regaló mi Ximena el perfilador de labios de Deli Plus. Y es el tono 07. Si mal no recuerdo. A ver si le puedo ver el número. Sí, el tono 07. Que es un tono... Yo sé que el 06 es el famosísimo, el tono canela. Pero ese lo tengo. Tengo tanto el nuevo como el antiguo. Fijaros. Y me encanta ese color. Pero digo, este tono que es un tono más marroncito. Tirando como, no sé. Yo lo veo entre marrón. Tengo muchos colores de este tono new para primavera. Tirando rositas y oscuros. Que me gustan mucho. Y creo que me va a ir perfecto para muchos labiales que tengo. Entonces me cogí el perfilador. El 07. Y esto le había escuchado muchísimas buenas reseñas. De que es, por el precio que tiene, que vale 6,50 euros. Creo que es el serum de ácido hialurónico y ceramidas. Ahí está. El de Deli Plus. Trae 30 mililitros. Y dicen que está... Pues bueno. Bueno, reseñas de dermatólogas que yo sigo por Instagram. Súper buenas reseñas. Que va muy bien. Que por el precio que tiene. Que está fenómeno. Que está fantástico. Y digo, pues mira. Eso. Así que eso me lo cogió mi Adriana. Más regalitos que salen por aquí. Os enseño otra bolsa. Y bueno. Esto tenía muchísimas ganas. Y también me preguntaron. Hago una listilla de lo que te haga falta. De lo que necesites. Que tal. Que tienes de todo. Y esto le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y no... Pues no me quedaba. Y esto es una maravilla. 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 Es el serum de Kerastase. El nutritivo. 8 horas Magic Night Serum. Es un serum que huele nada más por el olor que tiene. Ya merece la pena comprarlo. Trae 90 mililitros. Y es pues eso de la línea de Kerastase. Y quiero abrirlo. Para que veáis el botecito de cristal como es. Y es un serum que tú te echas dos pan por la noche. No hace falta que te vaya a lavar el pelo al día siguiente. O sea, no es un serum que te ensucie el pelo. Te lo echas, por ejemplo, yo esta noche ya me lo voy a echar. Bueno, esto te lo voy a echar todas las noches. Pero me refiero. Que no es que te tengas que hacerte un moño y al día siguiente lavarte el pelo. Sino que esto, aunque tenga el pelo limpio, te lo puede echar. Y es un serum, como bien dice, que actúa durante las 8 horas de la noche del sueño. Y es mágico. Trae a base de proteínas y niacinamidas para el pelo. Huele espectacular. Este botecito, por si le queréis hacer captura de pantalla. Trae, ya os digo, 90 mililitros que me parece bastante. Esto te dura bastante. Y es serum de noche de alta nutrición. Para cabello seco. En caso de contacto con los ojos, lavelo inmediatamente y abundantemente con agua. Pues nada. Es un serum de alta nutrición. Para que el pelo se te quede sedoso, que te lo peines bien. Y que te lo vayas nutriendo. Esto es como un serum mágico que te actúa durante la noche. 8 horas. Huele espectacular. Tú te lo echas, te lo peinas, te lo cepillas y te vas a dormir. Todas las noches. Si te lo quieres echar, no ensucias, no apelmazas, no sensación de pegajoso, ni de que el pelo está sucio, nada. Te lo puedes echar tranquilamente y actúa por la noche. Así que le tenía muchas ganas y ya lo tengo, ya lo tengo. Esto se va a convertir, vamos. Indispensable. Luego también me han regalado este estuchito de la línea de Olay. Que mi dermatóloga me recomendó, porque de vez en cuando también hay que ir a especialistas y que te digan tu tipo de piel, qué le pasa en ese momento, cómo la tienes, porque las pieles van cambiando. Y según el estrés, los medicamentos que te tomes, el factor medioambiental, por muchas causas, pues la piel te puede cambiar con un pH, con otro. Y a mí, específicamente a mí, me recomiendo muchísimo que debía utilizarse vitamina C durante el día y durante la noche el retinol. Entonces, pues me han regalado este pack de crema, que lo que más me gusta de todo el pack, lo que más vale de toda la caja es esto, que es que me encanta. Mirad, es como una cucharita, pero en realidad es una bola, ¿vale? Y bueno, trae la crema de noche de retinol 24 horas, la night cream y la de día de vitamina B5 y ácido hialurónico. Estimula por el día y transforma por la noche. La marca de Olay es muy buena y bueno, pues me han regalado el pack con esto. Pero es que esto es para que tú, esto está súper frío, sin meterlo en el frigorífico esto está congelado. Y sobre todo la zona de la ojera es que te haces así y te notas el frío, te notas el frío como para estimular, es para darte masajitos. Pero sobre todo la zona de la ojera es que estimula, que esto te tiene que hacer el doble de efecto cuando tú te eches tu antiojera. Pues yo, por ejemplo, que me he hecho el de calostrum, que es buenísimo, pues esto te da como tu, no sé. Pues bueno, que me han regalado esto y lo que más me ha gustado, yo ya había utilizado la de retinol de Olay y a mí me va genial. Perdona, que se me había caído la cajita. A mí me va genial el retinol por la noche, sobre todo esta marca de Olay. Ya había probado yo de una colaboración que me mandaron de aquí de YouTube y ya había probado el botecito. Me gustó mucho, me sienta muy bien a mi piel y bueno, pues también me lo han regalado. Ahora, seguimos. Otra bolsita por aquí y aquí que tenemos, que esta pesa, esta pesa. Aquí tenemos un diario que también le tenía muchas ganas y lo apunté en mi lista, en mi wishlist que tenía ganas de tener. Y pues me han hecho caso, han ido cogiendo las cosillas de la lista y hay este diario de manifestación que sé que lo han comprado por Amazon. Y es de la autora de Carlotides, Carlotides, en Instagram la podéis encontrar. Dice, manifestar es el proceso mediante el cual algo que estaba en tus pensamientos puede llegar a formar parte de tu realidad física. ¿A qué esperas para descubrir el poder que hay en ti? Pues eso es un diario de manifestación que era un propósito. Desde 2024 empezó un diario de estos y este me encanta porque tiene muchísimas páginas. Viene súper bien, pues el día, la fecha, cómo te sientes. Tiene sus preguntas, tiene sus anotaciones, tiene para poner fotos. Me gusta muchísimo. Y bueno, es precioso, el libro es precioso para yo tenerlo en mi habitación, aquí y en todos los días. Un propósito eso, pues ir anotando y manifestar para que las cosas se sucedan y se hagan realidad y si no por lo menos intentarlo y enfocarte, focalizarte en lo bueno. No sé. También te sirve de diario de agradecimiento, no lo sé. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Y ella es la chica que por ahí podéis encontrar su Instagram. Más de 30.000 ejemplares vendidos. Y tiene también dos libros más, que uno es de las constelaciones y otro de mágicas. Bueno, en fin, que le tenía muchas ganas y este en concreto me ha encantado este regalito. Más cosas. Junto con el libro me han dado esta botellita térmica para el café, que me encanta. Esta es de Temu. Si no la habéis visto ya, la veréis próximamente en algún haul de Temu. Pero es preciosa. Es para el café o para una bebida fría. Y también igual, para tenerlo aquí en la oficina, mientras trabajo y tienes el ordenador, tenés tu bebida caliente o fría o un batido que te quieras hacer a media mañana o cualquier cosa. Y trae también su boquilla. Si sé abrirlo, claro. Ah, vale, que es... Vale, no seas cateta, Elena. Es pulsando para atrás, bebe y vuelve y cierra la boquilla. Me parece precioso. Vale, el libro es eso y... Bolsita de Bimba y Lola. Y diréis, ¿esto qué es? Pues un pañuelo preciosísimo. Bueno, se han portado súper bien todos con los regalos. Me siento muy agradecida, muy querida y muy bendecida. Bueno, este pañuelo de aquí, que me encanta. Es que ahí no se puede apreciar porque... Pero bueno, al caso, es como de florecita con un fondo en líneas blancas y negras. Y por algún lado, por aquí, ponen pequeñito, pues Bimba y Lola. Y me gusta mucho porque esto con una blazer negra. Ahora para primavera. Tus labios rojos. Y esto es como... es muy como marinero. Me gusta mucho. Muchísimo con unos labios rojos. Pues va súper, súper bien. Me gustó muchísimo, muchísimo. Le metes... va un total luz negro. Le metes el pañuelito, tu labio en rojo y el cinturoncito rojo. Tu bolso en azul marino, en negro o rojo. Y va súper bien. Me gusta. Me gusta mucho el estampado. Y nada, pues que sepáis que de Bimba y Lola, pues muy chulo. Muy precioso. De verdad, muy agradecida, muy agradecida con todos los regalos. A ver, voy a coger las dos bolsas que me quedan, que están allí en el fondo. Una bolsita por aquí. Mirad qué bolsa más cuqui. Ya nada más la bolsa. Es que me encanta. Me parece preciosa. Y no sé si conocéis que... Bueno, este regalo me lo ha hecho mi cuñado. Va, la hermana. Es un maletín que me parece precioso. De cartoncito así en lila. Que por cierto, la caja la pienso guardar para echar todos mis dibujitos, y todas mis cartas, y todos mis recuerditos. Que me encanta a mí todo eso. Y es la colección Calma de Guailoja. Guailoja es una marca que ha creado una compi de aquí de YouTube. Se llama Alma, de un café con alma, y creo que tiene dos canales. Uno más de moda y otro de maquillaje, o uno de blog y de cosas, y otro más enfocado al maquillaje. A mí me encanta. Es una chica que no la sigo mucho, mucho, porque no tengo tiempo, pero me gustan mucho sus vídeos. Me parece muy entretenido, hace reseñas de maquillaje, y encima es paisana, es de aquí de Granada. Y bueno, y ha creado con su hermana su propia línea de cosas de cosmética, pinceles y tal. Y mi cuñada, que también le gusta mucho, es seguidora de ella, pues me ha comprado toda la colección de... Ella ya tenía los pinceles de maquillaje y celena son buenísimos. Y me los ha cogido a mí para el cumple. Dice, respira, este es tu momento, calma. Y firmado por Alma, por la chica esta que os comento, que seguramente la conoceréis, porque tiene aquí su... Pues su canal, es aquí en YouTube. Me ha echado muestrecita del perfume o alguna colonia que ha sacado. Y bueno, viene dentro del maletín los pinceles de ojos, que trae absolutamente todo. Mirad la caja, qué bonita es, moradito. Tienen una calidad de pelo buenísima, tengo que probarlos, pero vamos, ya así desde fuera ya se ve la calidad que tiene. Me ha comprado también todo el set de las cuatro brochas del rostro, que ahí se han caído un poquito, pero ahí vienen las cuatro. También venía dentro del maletín estas esponjas, que a mí me gustan muchísimo y las utilizo un montón, y no son las típicas finitas, sino que mirad qué gorditas son. Y para la zona de echar los polvos y quitar brillo, etcétera, me encantan. Y también venía la cajita con los tres tipos de esponjas, que también se han movido. Los tres tipos de esponjitas para aplicación del maquillaje. Y vienen así, no sé si lo apreciáis, pero viene como a dos colores, moradito más oscuro, más claro, y como el acabado es a tercio pelado. Tengo muchísimas ganas de probarlas. Viene esta, viene esta que es así biselada, ahí lo podéis ver. Y viene esta también, que es la típica, que esta es la que yo siempre tengo, pero tengo muchas ganas de probar estas dos también. Y bueno, la textura ya se sabe que me van a gustar. Así que todo esto, muchísimas gracias a mi cuñe, todo esto venía en este maletín precioso, toda la colección de Calma, de Guailoja. Bueno, mi suegra también me ha dado dinerillo, mi madre también, y ya voy a ver qué voy a hacer con eso, en qué lo invierto, pero seguro que en algo que sea para mí, pues ya digo que ya sea viaje, concierto, o alguna cosilla estética o algún tratamiento facial o alguna cosa. Pero bueno, que también se agradece muchísimo a quien me ha dado eso pensando en mí. Y bueno, el regalo más, más, más del corazón, este de aquí, que es que mi madre me ha recopilado, no quiero enseñarlo mucho, porque es, bueno, vienen datos míos personales, pero son mis notas desde preescolar, todo primaria, en el cole donde estudié, y trabajos míos de cuando era pequeña, con 7 o 8 años, mi letra, lo que yo escribía, lo tenía mi madre guardado, pues toda la vida, desde que estaba yo en preescolar, y yo no tenía ni idea de que esto existía. Y me ha querido regalar, pues hay cosas de que tenía 4 años, 6 años, 8 años, y me hizo una ilusión verlo, porque es que además me acordé de ese trabajo que yo hice, que me tiré una tarde entera escribiendo, y que le hice dibujos, que le puse fotos y qué tal, y yo era muy chiquitita, y me hice mucha ilusión volver a ver mis notas, lo que los maestros ponían de mí, y todo a lo largo de mi curso escolar, pues me ha hecho muchísima ilusión. Entonces, en este blister, pues hay un montón de documentos, de papeles, y de trabajos míos de pequeña, y me ha hecho mucha ilusión que me lo... Y como sabe que yo soy la de los recuerditos, que tengo mis cajas y voy guardando las cosas, pues me ha hecho mucha ilusión que me diese ese regalo del corazón, como ella dice. Y luego, ella también me trajo de Parfois, este conjunto ya para primavera-verano, de carterita que me encanta, es un monederito cartera, así en tono topito, ¿Veis? Con la florecita en azul, y me gusta mucho porque trae aquí para las fotos. Trae para tarjetero, trae para los billetes, pero es que trae este monedirito de aquí, tan chiquitín, que trae cremallera muy gracioso, y este lo puedes quitar. Lo puedes quitar si quieres tener las maneras y que no se te ponga la cartera súper gorda, o si vas a tener cosas pequeñitas, pues la dejas ahí dentro. Me parece lo más, la carterita. Y me la traió compañera al bolso. Que el bolso es este de aquí, que es uno de los básicos que siempre todas las temporadas tienen en Parfois. Y mirad, es que... ¡Bonísimo! Para la primavera es bonísimo, bonísimo. Me gusta mucho. Y estilo así, shopper, me encanta. Así que todo esto han sido mis regalitos de cumpleaños de este 2024. Que mil gracias, pues eso, a toda mi familia por consentirme. Que el mayor regalo, el mayor regalo, el mayor regalo, fue juntarlo y tenerlos todos juntos. Y una comida que hice aquí en la casa. Y sentarlos todos alrededor de la mesa. Y que nada, que ese fue mi mayor regalo. Que estemos todos juntos y que por muchos años más, pues que nos podamos sentar todos juntos en la mesa. Que a más años cumples, eso es lo que más valoras. Y así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Os voy a dejar en la cajita de información. Si encuentro alguno, por ejemplo, el serum de Keraftaz, el diario de manifestación, lo que encuentre. Os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Y todas las joyas de Vesica con el 50% de descuento de la web. Todos los links los voy a tener aquí abajo en la cajita de información. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que seguramente vengan vídeos extras. Que nos veamos antes del domingo que viene. Seguro, seguro nos vamos a ver antes del domingo que viene. Así que un besazo enorme. Activa la campanita para que Youtube te avise si subo un vídeo extra. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!